Música Wilkin Castillo Wilkin, de verdad que ha sido muy bueno el trabajo en pro del conjunto de la labor de los niños del escogido con miras a su próximo campeonato pero no así, no para nadie es un secreto de que te vimos quizás un poquito afectado en la noticia ¿Está bien? Muchas gracias, realmente me siento bien La rodilla me molestaba un poco yo podía seguir jugando pero por eso me dijo que que no forzara, para que no forzara y para que no forzara y podría estar feliz por el día siguiente Yo estoy bien, gracias a Dios En la serie 3-1, hoy podría estar 4-1 por el retorno de Los Leones, ¿qué te ha parecido más esta serie? Esta serie va bien, ¿sabes? Gracias a Dios, las cosas están saliendo bien y los biches están haciendo y están haciendo buen trabajo y los biches están respondiendo y están haciendo su trabajo, gracias a Dios y estamos, la cosa está saliendo bien porque estamos mezclando, los biches estamos haciendo ajustes en el centro del último día que nos pudimos hacer carreras pero las cosas están saliendo bien y yo espero que, espero en Dios que sigan saliendo bien y podamos ganar estos dos juegos que faltan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!